La mínima cantidad de votos, ese güey que tiene el pedido italiano, pero ¿sabes cómo? Resulta que hagan lo que hagan, güey, aquel voto ganan mejor, porque de hecho el presidente de nuestra nación, que para mí ese es lo máximo que ha habido en la historia mía y el pasado que yo he entendido. ¿Pero quién es? ¿Qué nombre es? Calderón, güey. Ese vato tiene huevos, no chingaderas. Si el presidente, güey, mi orgullo Calderón, no hubiera metido sus manos, o su inteligencia, o X, o Y, o Z, de todas maneras hubiera habido posiblemente más muertes. ¿Sabes por qué? Porque él intervino, güey, en secuestros, en, 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 ¿cómo se llama? ¿Y por qué no hizo una reforma fiscal que dijera, saben que lo voy a atacar por el dinero? ¿Por qué no hizo eso en vez de meterle a la... ¿Por qué no hizo una reforma fiscal que dijera, lo voy a atacar por el dinero en vez de atacarlo de frente? ¿Por qué no le atacó el dinero? ¿Por qué? A ver. Güey, o sea, ¿me quieres decir que comprarlo con Mojito Fox? Porque, ¿sabes cómo? Cuando él, aparte de que es bilingüe, y a lo mejor trilingüe, I don't care, I don't care, I don't care, maybe, 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 maybe. Pero, el vato, cuando, Calderón, mi exclusivo presidente, que en mi vida, compa, he tenido el más chingón para mi ver. El dinero, a ver, ¿usted qué haría sin dinero? ¿Usted qué haría sin dinero? ¿Usted tiene trabajo? Gracias a Dios que sí. Y gana bien, no come. Si yo quisiera lastimarlo, ¿qué preferiría, pegarle, que se le quitan los golpes ahorita, o le quito el trabajo y el dinero? No, pues, si me quitan el trabajo, pues, me quedo llorando. Ah, entonces, ¿cómo se quedarían los narcotráficos? No, pero si te le pone al frente a tirar el madrazo, por ello van a ganar. Es que, mira, chavos, es como, yo soy de Culiacán, güey, orgullosamente, la capital del mundo. En Mazatlán, como continúa Sinaloa aquí, siguen igual de chulas las viejas, pero, entonces, ese no es el tema. A huevo que no, a huevo que no. ¿Sabes que si le ibas a declarar así la guerra a los tontos, el gobierno las iba a llevarlas a perder? Ahí están, 70 mil muertos, fumando, miles de... Espérate. ¿Quieres que siga más muertos? No, güey. A ver, no, a ver. Hay que usar la cabeza antes de usar las armas. Mira, mira, ponte en claro, te voy a poner algo claro. Si Calderón no hubiera hecho ese pedo de agredir al narco, hubiera sido peor, mi compa. Porque Dios puso al gobierno. Entonces, si no hubiera puesto Dios al gobierno, hubiera, ¿sabes qué? Hubiera sido un fracaso de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cualquier güey te agarrara putazo y patrullas donde están. Ayúdeme, ¿quién te va a ayudar? Help me, help me. Los niños del ABC, los niños del ABC. ¿Y los niños del ABC por qué se murieron? ¿Quiénes son esos? Los del ABC. ¡Ah! Sonora. Es por el diablo. Es el dios opositor. Oye, papá. ¿Cómo? ¿De qué partido es el diablo? Eso lo hace el diablo. No, Dios. A ver, ¿de qué partido es el diablo? Ay, Dios mío. Mira, Dios está permitiendo la maldad hasta que él quiera. Hasta que Dios quiera matar al diablo. O sea, es un sádico así. Se agarra cura con el malo. Lo voy a dejar ahí que le te pines el culo. Es que en 1914, cuando Jehová hizo rey a Jesús. Las teorías peyotescas. En 1914. Entonces, justamente cuando empezó la guerra mundial, la primera, güey. Este, empezó la guerra mundial, la primera. Ah, pues cuando Jehová hizo rey a Jesús. Yo tengo preguntas para todos. Correctas. Y Dios me hizo inteligente. ¿La tierra quiere alrededor del sol o el sol quiere alrededor de la tierra? No manches, güey. ¿Cómo dices? ¿El sol quiere alrededor de la tierra o al revés? Las mentiras de Satanás. Oye, bye bye, me despido. Me dicen el Arci y el Arturo, bye bye. De Culiacán, 30 años en Mazatlán. See you later. No.